No fue una movida perfecta, no fue una movida bien ejecutada, bien labrada, pero lo que importa es la intención. El impacto fue funesto para Rousey. Y hasta el pelo del señor Robinson, del árbitro, estaba así como que no sabía ni qué hacer con lo que estaba pasando aquí. ¿Viste eso? Yo no sé qué hizo Ronda Rousey, lo repito. No sé qué hizo. ¡Ajá! Está buscando el final, buscando el final. Pero Ronda parece que lo sabe, mira, mira. Estaba buscando lo que ella llama el bombazo de chingón de bomba. ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Oh! Contra la cuerda directamente. No lo logró como quería Rodríguez. Sin embargo, afecta gravemente a la campeona. Pero hablando de afectar, como que su brazo derecho no está al 100%, parece el de Raquel. ¡Oh, Rodríguez, mira, mira! Buscando la pierna, el candado, el tobillo. Como se le enseñó su mentor, Angle. Así mismo. ¡Oh, oh, 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 oh! Tiene fuerza, tiene fuerza en la pierna. Raquel puede librarse de esto. Y lo logra. Y lo logra Rodríguez. ¡Oh, qué buena patada al rostro de la campeona! ¡Dios mío! Aquí en la lista, punto de cadamelo. Hacia el león de pierna. ¡Uno, dos! ¡Wow! ¡La cercanía a la victoria! Estoy nervioso, Marcelo. Estoy aquí de un lado para otro. Y pensar que todo esto se lo buscó solita Ronda Rousey. Te digo, hay que ser bien. ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Aquí en la lista! ¡Oh, no lo revierte! ¡Oh, uno, y dos, y tres! ¡Cómo la presa, Dios mío! ¡Qué hay la experiencia de esta mujer! ¡Qué hay la experiencia de esta campeona! ¡Eso hace la gran diferencia en ella! Y termina ganando como por sorpresita, pero ahí está todavía campeona de SmackDown Rousey. ¡Ronda Rousey! No olviden que Ronda Rousey tiene un mundo de artes marciales con ella, que lo lleva a todos lados. Y esta clase de movidas de rendición, esta clase de movidas para conteo de tres, que apresan de tal manera que las superestrellas no saben cómo debatirse, porque no suelen estar en el rinco mujeres que hacen estas movidas con frecuencia. Esa es la gran diferencia que tiene en este momento Ronda Rousey. La delantera, por decirlo de alguna manera. Ahora, Raquel se lució. ¡Raquel se lució! Grandes momentos de cuenta de Raquel, incluyendo el primero final. ¡Mira cómo la presa! ¡Mira cómo tiene el brazo izquierdo! ¡Ah, y la cabeza! ¡La apresaba por todos lados! Tuvo manera de escapar, pero una gran demostración de poder detrás del trabajo de Raquel Rodríguez. ¡Mira! Ahora, esto es justo. Esto es justo. Si Ronda Rousey quiere ser una campeona respetada, esto es justo. Porque Ronda Rousey sabe que esta no va a ser la última vez que ella baile por ese título contra Raquel Rodríguez. Y la próxima vez puede ser un resultado completamente diferente. Y se lo dijo, ¿viste? Se lo enseñó, lo dijo. Así de cerquita estuve. Así de cerquita. Bueno, yo estoy loco por volver a verlas enfrentando. Ese talento de cada una ahí en el ring.